No I'm gonna die, no I'm not a riot I'm gonna start a riot, I'm so fucking target Que surra da fiebre, pero lo mío da grima Tengo letras que revientan como bomba en Hiroshima Con ustedes voy de abuso, es que nos riman Se lo dijo Farris, que lo tranquilizamos y se amotina Estamos en otra entrega de nuestro segmento sin caretas De la mano de Cuchillaco, Kim Chow En esta ocasión nos habla en su presencia Uno de los artistas más reconocidos de la música española Con nosotros, el Dinámico 19 Bien, bien Bien, bien Creo que todo, agradecido, agradecido De que me inviten a este espacio sin caretas Y ante todo felicitarles por la gran acogida que han tenido en los que es el municipio Gracias, gracias Robert, ¿a qué edad empieza la música? Bueno, a la edad de 7 años comencé yo con la música Comencé con un grupo de muchachos Entre ellos hermanos Hermanos Los hermanos mayores míos cantaban Y nos juntábamos con un grupo más de muchachos Y ahí grabábamos hasta en cinta Y hacíamos canciones Y ahí comienza la historia Después de ahí cursamos lo que es Una agrupación llamada del Imperio Bazuquero Yo era parte de la versión de los muchachos pequeños La reencarnación de los bazuqueros Muy reconocida Muy reconocida Exactamente En ese tiempo también estaba zona de muerte Los dragones Family Fantasma Y un sinnúmero de agrupaciones ¿De dónde surge el nombre, el Dinámico 19? Bueno, el Dinámico 19 surge desde ya los tiempos que yo estaba en la escuela En la secundaria Como para algunas maestras yo era un poquito dinámico Porque cuando uno me salía de la tarea algo le decía O sea, la exposición me desenvolvía con algo Y las veces que me he quedado callado Y qué pasó con el Dinámico Y ahí surge Entonces el 19 sale mi fecha de nacimiento Muy bien, muy bien ¿Qué te inspira a hacer música? A mí me inspira todo La sociedad, cómo está Cómo está la vida diaria Cómo está el mundo Mi situación que yo estoy viviendo Y ante todo mi familia Brother ¿Cuál fue la primera canción Que grabó el Dinámico 19? La primera canción Real A los 7 Difícil A los 7 No recuerdo directamente la primera canción Pero sí La que sí se pegó de la agrupación completa Se llamaba La Chica Gasolina La pegamos a terror La Chica Gasolina La Chica Gasolina Muy bien Dinámico ¿Cómo es la relación del Dinámico Con los demás exponentes De la música urbana Del municipio de Castillo? Bien Tengo una buena relación casi con todos Te podría decir Quien no me conoce Que no O sea Que con personas que no me han juntado Muchachos que no conozco Quizás te puedan decir Que no No tengo buena relación con ellos Pero sí con todo Con todo Yo me codeo bien ¿Qué quiere lograr el Dinámico A través de la música? Que mi música se expanda A nivel mundial Y que Si llego a tener seguidores Aún sean 10 o 20 Pero que sean reales Que no me den una cara Por otra ¿Por qué tú crees que La música quiquellana La música de los exponentes De aquí No llega a otro lugar No pasa de Quisqueya Se queda como ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Porque se queda como enfrancada Siempre aquí Le falta actitud Le falta unidad Y el por qué estamos tan estancados Por el ego El egoísmo La demagogia Y el que yo quiero ser primero El que yo quiero ser más que otro Y Lamentablemente Es un error Que yo veo de los muchachos Porque Aquí Automáticamente Entre uno de los muchachos Todo esto Debemos ir Uno por uno Subiendo Eso es una secuencia Segura Me gustaría a mí ser el primero ¿Me entiendes? Pero cualquiera que se meta Vamos todos para allá Dinámico Hay que poner un sinazón a esto Porque esto no es una entrevista De que tú vengas ahí De robo con nosotros Veo que a diferencia Me están llevando suave ¿Hay algún exponente De la música urbana Del municipio Que tú consideres Que puede ser un buen contuncante Para ti ¿En una tierra de esto? Sí Hay muchos exponentes Que son buenos Hay muchos exponentes ¿Puedes hacer mención De alguno? No Hay muchos exponentes Que son buenos Por ahí hay un viaje ¿Me entiendes? Hay tigueres que escriben Todo aquel que escribe Y tiene buena mentalidad Y se considera Tiene la actitud ¿Me entiendes? Es buen exponente Entonces Yo son muchos Que considero Que son buenos Bien Brother A mí lo personal Yo siempre he dicho Que tú eres uno De los raperos Más subestimados Aquí ¿Por qué lo digo? Porque Para nadie es un secreto Que No solamente de Quisqueya Sino de parte del Este Tú eres uno De los mejores raperos Con lírica No tanto explícita Pero sí Para gente inteligente Y me refiero a esto De que No se te vea A ti colaborando Con más exponentes Como Bueno Como hay muchos temas Aquí Que se han pegado No te hemos visto Nunca Un tema Con demás exponentes ¿Qué ha pasado? Bueno Cuando se ve De esta situación Yo no colaboro Con los exponentes Y cuando hacen un tema Digamos Se hizo un intro Y el dinámico no salió Es porque no Me han invitado Realmente 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 Donde tú no me ves Porque no me invitaron ¿Con qué ritmo de música Se familiariza más El dinámico de 19? El dinámico de 19 Se familiariza más Con el rap Con el jepa Pero yo hago Todo tipo de música Es decir Mi capacidad Llega a todo Tipo de música No No duden que un día Usted me vea En una salsa En una balada En una bachata En lo que sea Pero Pero mi fuerte Es el rap El público De Quisqueya ¿Cómo ha cogido Tu 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 forma De rapear El apoyo ¿Cuál ha sido? El apoyo Ha sido bueno Del que He seguido El rap Porque Tenemos bien Claro Que No todo el mundo Sigue la música urbana No todo el mundo Sigue el rap ¿Me entiendes? Y hay muchas personas Que tienen un concepto Un poquito Algo distinto ¿Me entiendes? Exactamente Pero por lo menos El que consume la música Hasta ahora Todo bien Con eso Hermano ¿La música Te ha dejado beneficio? Mucho 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 Y si te pones A mirar a tu alrededor Te dará cuenta Por qué te lo digo ¿Te ha buscado dinero? Me he buscado dinero ¿Tú te consideras Que tú eres de la artista Quirquellano ¿Qué más te ha buscado la música? Soy el que me ha recibido Sin buscar Sin tener que vociferar Ah sí Yo me estoy buscando tanto No, 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 no Yo actualmente Actualmente Ahora Ahora El estudio De grabación Que tengo Va por los 200 mil y pico de pesos Sin hablarte de las cosas Que han venido fuera de eso Sin hablarte de lo que he recibido personalmente Y etc Hablando De apoyo Y colaboraciones Hay muchos nuevos talentos En Quiqueya Que necesitan apoyo Que muchos de los Talentos ya vieja escuela No se le acercan Que siempre viven criticando Y hablando Son cosas que siempre viven diciendo ¿Colaboraría el Dinámico 19 Con un talento nuevo? Claro Nosotros estamos abiertos A colaborar con todos ¿No entiendes? Con todos Lo que sí Es que Quiero agregar algo Y quiero que se ponga un punto Donde debe de ponerse En lo que es la música A la nueva generación Los nuevos talentos Tienen que bajar un poquito En algunas actitudes Que están tomando Porque quizás se dice Que la vieja escuela No se le está acercando Para grabar Lo que pasa es que La nueva escuela Está subiendo como el concepto De querer superar a la vieja escuela ¿No me entiendes? Y querer estar tirándole Y comparando Subestimando ya gente Que tienen un rango Puesto ¿Me entiendes? Está tico ahí Entonces Lo que hay que tratar De colaborar Con lo que estamos haciendo ahora La unión ¿No me entiendes? Ok Dinámico Hablamos de los DJs Del municipio ¿Con cuáles has trabajado Y con cuáles te has sentido más a gusto? Bueno Yo he trabajado Con DJ Numar He trabajado con DJ Pirilu He trabajado con DJ Farrell Actualmente estoy trabajando con DJ Pong Y En lo adelante Tenemos unos proyectos con DJ Bonita Tú que has trabajado entonces Con varios DJ productores aquí Para ti Para ti ¿Cuál es el mejor productor quisqueyano? El mejor productor A tu entender Personalmente El mejor productor quisqueyano Es que no hay mejor Todos son buenos Todos son buenos Todos Dinámico Ya estamos En un momento ya donde Te estamos dando Lo que nosotros debemos dar Yo creo que tú me menciones Un top 5 De los raperos quiquillanos Que tú consideres Que te pueden dar la talla Ya sea en una tiradera O en algo comercial Sin careta Top 5 La ráfaga Uno Siempre lo menciono Ariel Faruaya Otro El Chotel Otro Luigi Blin Otro Y el padre Muy bien Dinámico 14 de agosto Del presente año A las 8 Y 42 De la noche Para ser exactos Tú posteaste un estado En tu red social En Facebook Donde Tú dices Tú y tu campaña En mi contra Sa Envidioso Tengo demasiado tiempo Curado con eso Esto es sin careta Para quien fue ese estado Sin careta No pero que Oye que lo que no Eso fue Para una página Que realmente Se estaba dedicando A hacer un dividendo Y un asunto Y yo veía que había Un rato Me entiende Y estaba en contra De mirapagina No entiendo Brother Posteamos Una foto tuya En las redes sociales Para que Se te hagan preguntas Y obtuvimos 70 preguntas Exactamente Pero Nada más pudimos Elegir una cuanta La cuarta La vamos a estar Preguntando Enseguido Marco Aurelio Rincón Pregunta ¿Qué cree Que se necesita Para llevar La música Quisqueyana A otro nivel? Unidad Y como te repito De nuevo Te digo ahorita Actitud Eso hace falta Arias Blanco Nieve Pregunta De los artistas De Quisqueya Que ya has grabado Con quien ya No volverías a grabar No Es que eso Eso no Eso no procede ¿Ya está Tengo a gusto Con todo Con todo Es que con todo No Eso no Casi se No vale Que no voy a grabar Con fulano Por aquí Por allá Joan Ignacio William Sánchez Pregunta ¿A qué te dedicas Aparte de ser Artista urbano? Yo aparte de ser Artista urbano Me dedico al trabajo Del campo Para especificar Mejor Yo soy topógrafo Yo creo Con Con lo que es Medidas De terreno Y etc Gerald Florentino Pregunta ¿Cuándo un dembow Picante del dinámico? Pronto Pronto Tenemos por ahí Lo que es Un homenaje a Wilson G Viene pronto eso Muy bien ¿Tu nivel académico Dinámico Hasta dónde ha llegado ¿Dónde piensas llegar? Bachillerato Y como No hay Un límite Pues Espero a A entrar a la universidad En algún momento Muy bien Jefferson pregunta ¿Por qué no hay participación tuya En las fiestas patronales? No hay No O sea No ha habido el acercamiento Todavía a mí no se me ha propuesto Y como te Te estaba diciendo Ya hay una inversión de por medio Tú me entiendes Entonces como no me reuní Va a hacer ningún acuerdo Ningún No se me ha hecho ningún ofrecimiento Todavía Ni digo que voy a participar Pero tampoco descarto Mi participación Sonia Rodríguez pregunta ¿En saber qué consejo le darías a los jóvenes del municipio de Fisqueya Como un aliento para que sigan trabajando y no se inclinen en el mundo de la delincuencia? Que en su tiempo libre lo ocupen en algo productivo Sea música Sea un trabajo Sea un deporte Algo que le guste Pero que esté un poquito alejado de lo que es la calle Porque cualquier cosa te lleva a la calle Incluso Una excepción Lo que sea ¿Me entiendes? Que ocupe su mente en algo bueno Y recreativo Vamos a llamar a Oportuna a una mujer Iris Reyes Pregunta Grabaría de otro género musical Considerado Lo que está matando la calle O sea el dembow En inicio te dije que yo todavía hay que fotografar cualquier Cualquier género Y que tengo la capacidad para hacerlo ¿Cuál es Tu mayor propósito en la vida? Mi mayor propósito Que tengo Como usted decía nuevamente Mi mayor propósito es Yo llegar Lejos O sea O sea con diez O sea con cinco O con veinte personas Pero que sean reales ¿Me entiendes? Llevar mi música A los demás oídos A aguas de franjera Y nada Echar adelante Que era importante Dinámico Gracias Ya para terminar Al igual que ya El Chotel Y varios de los artistas Que hemos traído aquí Han tirado Han improvisado Han Tírame un freestyle de lo tuyo Improvísame algo Está dispuesto Es un freestyle En este momento Está dispuesto Un freestyle Para nosotros Vamos a hacer talguito Mira ese video Que no habrás venido El que resiste el voltaje De estos tres montros No La escuela rap Y siempre estamos por encima Desde el tiempo De otro bando récord Cachamos la esquina Mis rimas son la vitamina Que activan tus bocines Y causan el impacto Orgásmico De tu vecina Así Se dan el paso A los encis Que fluyen con luz propia Mientras brillan Como el ki A mi no me vengan A decir que si Mientras rima es así Que cuando se inventó La vieja escuela Yo estaba en el genesis Mi gente Esto fue Sin careta Puchi Blanco TV Show Aquí todo el mundo Tiene su careta Y yo con la mía puerta